Música 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 el lugar el lugar que te tiene el lugar que te dio allá por el 2005 en la campaña también de senadora antes de vivir casi de acumular el destino de todos los argentinos la verdad que para mí es difícil es difícil estar con Cristina hoy acá compartiendo lo que es el escenario habiendo estado ese día en particular tan difícil cuando la cosa era difícil como ahora como ahora estar haciendo lo que tenía que hacer y tal vez mirando desde un costadito pero bueno a veces el destino es así pero los maldineses son así tenemos un gran corazón tenemos la verdad que la convicción de que queremos una Argentina mejor y por eso como somos unidad ciudadana tenemos la responsabilidad de discutir de discutir con este gobierno el ajuste Cristina Senadora Cristina Senadora Cristina Senadora Cristina Senadora 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 Cristina Senadora Cristina Senadora Cristina Senadora Senadora Pero claro que sí es es la compañera Cristina porque es la compañera que después de haber sido todo lo que un político quiere ser tuvo los sobarios de poner el pecho y el cuerpo para defender los intereses de todos por eso en el 2005 y hasta ahora nosotros vamos a seguir al lado tuyo acompañándote para que puedas discutir el país que tenemos para discutir el país que verdaderamente queremos bienvenida a vivir otra vez más a fuera acompañándote Marilas que acompaña Hola Hola Marilas Argentinas porque es que es Marilas Argentinas ¿no? y claro como ¿cómo me voy a olvidar? ¿cómo me voy a olvidar? de todos ustedes Leo Leo se acuerda Leo se acuerda en el mismo lugar el año el año 2005 cuando 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 todavía en el país cuando todavía en el país había olor a neumáticos quemados 2005 todavía dos dígitos de desempleo y mucha gente afuera todavía pero yo quiero hablarles esta tarde de long y quiero hablarles también de ¿qué hace? te quiero mucho bonita ¿qué no es? ¿qué no es? dos dígitos dos dígitos pero ¡Aplausos! Gracias. Quiero... ¡Qué calor que hace todo esto! ¡Ay! No quiero, no quiero ser la guerra, quiero... Quiero hoy contarles que... Hace dos años... Hace dos años... Les prometieron... A todos los argentinos, todas las argentinas que venían a cambiar la actividad... Que venían a cambiar la actividad... Y la verdad que... Y la verdad que cuando uno escucha... Permanente... No sé si ustedes son las mismas, todos y a todas... De vocación permanente... Sigamos con el cambio... Sigamos con el cambio... Sigamos con el cambio... Pero... Se trata de que juntos... Que juntos razonemos y reflexionemos sobre este cambio... Porque el cambio que prometí era un cambio bueno... Un cambio de... Mejorar las cosas que no estaban bien... Y dejar todas las cosas que estaban... Que estaban bien... O sea... Mejorar todas las cosas que estaban mal... Mejorar... Y dejar todas las que estaban bien... Y hoy la verdad que... Ahora la lucha con la lucha con la lucha... Lo que más vimos... Que los jóvenes... Que los jóvenes... Muchos han tenido que... Para ir a van a bajar sus estudios universitarios... Porque... Porque no hay trabajo... Porque perdimos... Un 24%... De su ocupación... Entre los jóvenes... De los pibes... Muchos... Hubieron que dejar la universidad... Y no les gustaron... Un aburro... Una chanca... Que por ahí no encuentran... Ni que hablar... Ni que hablar... Ni que hablar... De los que caminan el trabajo... A esos... Más que caminan en la vida... Se les están abuinando... Porque no puede haber... Nada peor... Que no tener trabajo... A los jóvenes... Esos jóvenes que hoy... Sienten que no tienen la libertad... Para elegir... Que tenían antes... ¿Por qué les podían elegir? Si querían... Cuando terminaban... En el secundario... Seguir... En la universidad... O buscar su trabajo... Porque bueno... Porque ya terminaban... En el secundario... Y no querían ir a la universidad... Podían elegir su vida... Hoy... Hoy... Dice el primer... Siente que no puede... Elegir su vida... Porque... Tuvo que dejar de estudiar... Y arriba... Porque cuando sabe... En el secundario... No lo encuentran... Y no solamente... A los que... 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 Pero... Cuanta gente... Cuántos... Ustedes... Gracias... Tenían... Una salida... Quincenados... Quincenados... que hicieron las mejores marcas, porque llegaban el Chaco con las primeras marcas, con las mejores marcas, qué leche, qué lujo, qué leche, qué manteca, qué conserva, qué gaseosa. Hoy los que todavía pueden ir al supermercado ya van por las segundas marcas o terceras marcas nos buscan acá para poder seguir manteniendo y parando la olla. Y miren en cuanto de lo que les gustaba llevar a los pibes a los espectáculos infantiles el fin de semana o dos veces a tres de los pibes que pudieran ir a un espectáculo infantil o vacaciones, o vacaciones, vacaciones de invierno o de verano. ¿Cuánta gente también conoció al mar, no? Que no lo conocía. ¿Cuánta gente que le dio a la noche? Estas cosas, estas cosas a lo que yo creo que a mi abogada pucha, si han, le han cambiado la vida de la gente. Ni qué hablar de cómo empeoraron las caminas que mejoran. ¿Cómo está la disimulidad acá en Calvina, Argentina? ¿Cómo está? ¿Peor que antes o mejor, me hago? Esto, este Popus Group, esta suerte de Popus Group gigantesco, se repite en todos y cada uno de los lugares a donde vamos. Y la gente, y los pibes que vuelven a tener miedo, que vuelven a tener miedo que por ahí se arranquen en el celular cuando van a grabar los funercios. Acá me apuntan aquí el documento a vos que robaron. Bien. En realidad, lo único que han borrado, me parece que son un grupo muy reducido de Argentina. Y eso de repente, o están en el gobierno, o están en el gobierno, y entonces, dueños de empresas eléctricas que consiguen que a la tarifa de luz hayan crecido más del 1000%, las tarifas de gas se hayan convertido casi en imparables. Es impresionante, además lo único que ha pasado es, yo no sé si ustedes percibieron, en los últimos días nos van a comprar, que volvió a aumentar todo otra vez, un montón de alimentos, ¿se dieron cuenta? Sí. Hasta una niña mía que tiene gatos, gatos de ensayo, ¿no es lo que pasa? Y eso que, hasta el mismo formato, el mismo formato, el mismo formato, el mismo formato, todo, las acturas que ahora, que borre el gas, lo vamos a pagar en botas, a ver, antes que hablábamos en botas, en la guerra, en el aerosol, en la barroca, un alto, una gas es el mejor de los casos. Pero lo que pasa, será un montón de facturas de gas, ¿qué es lo que pasa? 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 Ahora tenemos, ahora tenemos, que pagar también el gas. ¿qué es lo que pasa? y también, los mismos programajes, y también, y también la precarización, y yo creo también, si yo, la vamos a estar haciendo así. No creo que... ¡Gracias! No se trata de volver en términos personales, ni siquiera les digo de fuerza política, no. Se trata de volver a una Argentina en que la sociedad sea la que esté representada del Estado, que sea la sociedad la que pueda volver a vivir con la expectativa de que el día de mañana va a ser mejor que el que ayer y que no sea un país para un puñadito, que vuelva a ser un país de todos y para todos.